Bueno, yo tengo que presentar a Francis. Yo creo que todos los que estamos en esta sala conocemos ya perfectamente a Francis y siempre ha venido a enseñarnos cosas de social media, de Facebook, de vídeos, de SEO. Sin embargo, bueno, pues Francis, hasta que logró tener Francis te ayuda y montar su negocio en Internet, pues tuvo que pasar un proceso que es en el que estamos ahora mismo muchos de nosotros. Y hoy pues viene en calidad más que de Francis te ayuda, de Francis de USA a mostrarnos su lado más humano y cómo ha tenido que vencer pues todos esos miedos y todas esas paredes que a veces nos vamos encontrando. Y bueno, pues quién mejor que alguien que ha conseguido superarlo para enseñarnos con su propia experiencia. Entonces no quiero robarle más tiempo. Quien quiera saber más cosas sobre Francis, pues yo creo que el mejor escaparate que Francis tiene es su propio blog, que os dejo aquí para invitaros a visitarlo después tranquilamente porque seguro que aprendéis un montón de ella como persona y como profesional. Y bueno, como ya vamos con retraso, pues sin más le paso el micro a Francis, ¿vale? Buenas noches. Bueno, pues me resulta muchísimo más cómodo cuando hablo de marketing porque hablar de uno mismo pues siempre es un poquito complicado. Pero bueno, voy a empezar dando las gracias a todo el equipo de multinivel definitivo porque que por cuarta vez está confiando en mí y sobre todo a Carmen Clérigues que se ha convertido en una amiga. Y bueno, pues me lo paso muy bien con ella y me río mucho. Y también quiero dar las gracias a los que han contribuido directamente a que Francis te ayuda haya sido posible, que son Erika Zarate, es Raúl Díaz y Sandra Torrigeli. Bueno, aparte de mi marido y de mis familiares, por supuesto. Antes que nada yo quería explicar que la... bueno, yo me he preparado una pequeña presentación pero me parece que voy a improvisar mucho porque creo que es un tema más de hablar desde el corazón y desde lo que te sale en ese momento que tener aquí un guión y ir siguiéndolo. Entonces igual me salto algunas cosas. Yo en algunos momentos de mi vida he necesitado dar un giro muy grande y he necesitado cambiar y el giro hacerlo radical de 180 grados. En estos momentos estoy también con muchos cambios en mi vida y estoy haciendo cosas que creo que me van a salir muy bien. Y bueno, pues explicaros un poco que seguramente... Yo os voy a ir preguntando y quiero que me vayáis contestando. Seguramente a todos os ha pasado que cuando vas a hacer un cambio drástico en tu vida y vas a romper con todo, sientes como que te vas a tirar al vacío y sientes como un vértigo porque no sabes qué es lo que te espera con todo el cambio que vas a hacer. A mí me pasa, me pasa que he hecho este ya es el segundo o el tercer cambio gordo y bueno, pues lo que siento es miedo, miedo a lo desconocido, a qué es lo que va a pasar. Pero sabéis lo que os digo, que una vez habéis dado ese paso, no pasa nada. Es que resulta que es para mejor porque yo cada vez que he cambiado y he tocado el fondo del abismo que yo creía que nunca iba a llegar resulta que era maravilloso y todo me ha ido bien, todo ha sido estupendo. Entonces, pues yo me imagino que a todos os ha pasado lo mismo. Cuando vais a hacer un cambio, ¿quién no ha sentido miedo? Decidme, habéis sentido miedo todos, ¿verdad? Escribir. Sí, ¿verdad? Todos, sí. Habéis sentido miedo, efectivamente, mucho. Y desde luego, desde luego, os habéis dado cuenta también de que cuando ese cambio se está produciendo, estáis con miedo, pero cuando ya se ha producido y ya estáis asentados, os dais cuenta de que en realidad era lo que teníais que hacer. ¿Quién es? Ay, Carmen, te ha hecho sentir mucho miedo hace unos minutos. ¿Quién es este? ¿Quién es el mod? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, no conté. ¡Ah, Raúl Díaz! ¡Ja, ja, ja! Sabía que eras tú porque esas veces son tuyas. Bueno, pues voy a pasar... A ver cómo se pasa, que ya no acuerdo. Bueno, pues el tema de hoy es cómo superarse a sí mismo y cómo superarse a ti mismo y, pues eso, rompiendo. Para empezar, si quieres empezar un negocio o un negocio que ya tengas que quieras enfocarlo de una manera, pues ya lo he dicho, que hay que romper, hay que vencer el miedo. En mi caso, pues yo tenía una vergüenza muy grande y un miedo muy grande. Y, bueno, pues tuve que recurrir a gente que me ayudara para que Francis te ayuda se pudiera llevar a cabo. Una de mis vergüenzas, aunque no os lo creáis, a mí siempre me ha dado vergüenza que me fotografiaran. Fíjate qué cosa que hará, nada más que hago que aparecer en fotos, en internet, porque he tenido que superar la vergüenza. Y, sobre todo, a partir de cierta edad, pues que yo ya no me siento tan guapa, que además tuve un problema facial. Y, bueno, pero esa vergüenza, pues mira, la he superado porque consideraba que para mi negocio era importante que se me viera, que la gente me conociera, que se me identificara con una imagen y era, pues, bueno, pues lo he ido venciendo y ya está. Después había un miedo terrorífico en mí cuando yo empecé con el marketing. Francis te ayuda no existía, pero yo tenía claro que, siempre lo he comentado y la gente que me conoce lo sabe, siempre he comentado que a mí el miedo escénico, pues, me paralizaba, pero sabía que tenía que hacer video marketing porque era el futuro entonces, entonces, y bueno, hice cursos, hice... pero el miedo lo tenía, continuaba teniéndolo. Entonces, yo, pues, me apoyé mucho en Erika Zarate. Ella me ayudó a vencer el miedo, me ayudó al miedo escénico que yo tenía a superarlo. Yo me acuerdo la primera conferencia que di, recién estrenada, Francis te ayuda, no sé si lleva 15 días, di una conferencia y cuando me subí en la tarima, de repente fue terrible, vi todo el mundo y se me quedó la mente en blanco y no sabía qué decir y de repente la vi a ella que me decía, muy bien, lo estás haciendo muy bien, muy bien. Y, bueno, ahí me puse a hablar y ya todo fenomenal. Esas han sido mis grandes barreras. La vergüenza, hacerme fotos, que como habéis podido comprobar, la he superado mucho con creces y el miedo escénico, el miedo a estar delante de una cámara y estar hablándole a la cámara era terrible para mí. Y, bueno, pues, yo en estos casos sugiero que la gente debe buscar apoyos especializados. Pues, buscar un terapeuta, buscar un psicólogo, buscar un coach. A mí no me ha importado, ni me importa reconocer que yo he necesitado el apoyo especializado de un coach y de un psicólogo, porque en un momento dado de tu vida ves que lo que estás haciendo no es lo que te gusta, no es lo que te hace feliz. Y si solo no puedes, pues, tienes que pedir ayuda, que de eso se trata. Yo todo esto que os estoy comentando es para vuestros negocios y aparte para vuestras vidas. Pero cuando digo romper con todo y dar un giro a mi vida es porque yo quería emprender algo y entonces tuve que romper. Y vencer el miedo, pues, y la vergüenza, hacerme fotos y hacer vídeos y eso, porque yo sabía que era necesario para mi negocio y sabía que era necesario para Francis de Ayuda porque estaba la estrategia pensada en el video marketing. Y, bueno, pues, busqué apoyos y me han venido muy bien porque, de hecho, ahora no tengo ningún problema de hablar delante de la gente, ni tengo problema de hablar delante de una cámara. Y, bueno, buscar apoyos en el entorno que te rodea. Esto es muy complicado. Yo los busqué, los busqué, pero yo sé que muchos emprendedores, sobre todo los que estáis emprendiendo, sí, tú también necesitaste esa ayuda. Ay, ahora me dice que no hay José Luis. Ahora no hay quien la calle. Es que me gusta mucho hablar. Yo qué quieres que te diga. Sí. Bueno, pues, buscar apoyos en los que te rodean. Yo ahora quiero lanzar una pregunta porque yo estoy diciendo que busquéis apoyos en los que te rodean, pero ¿qué pasa? Porque yo me imagino que la mayoría de los emprendedores que estáis aquí, estáis teniendo problemas o con vuestra pareja, o con vuestros padres, o con vuestros hermanos, o con vuestros amigos. Entonces, no se entienden. Para ellos, ganar dinero y tener un trabajo es ir a la fábrica, ir al comercio, ir al banco y ganarte un dinerito, o ser funcionario. La típica frase, lo que tienes que hacer es buscar un trabajo de verdad, porque lo que tienes no es un trabajo de verdad. ¿Y quién se ha encontrado con esos problemas? ¿Os habéis encontrado con los problemas de que la gente que os rodea no se entiende y piensa que lo que estáis haciendo no es un trabajo de verdad? Curioso, supermiedos y algo supermiedos. Todos los días. Por suerte, ¿no? Uf, mucho. Ese debe ser Raúl. El que dice uf, mucho, debe ser Raúl. A ver. Este es un trabajo de mentira. Uy, qué miedo. Sí, sí. Bueno, pues, es... Mirad, yo les pongo un nombre a esta gente. Les pongo el nombre... ¡Ay, Luis! Estás aquí, guapo. Has entrado. ¡Ay, qué alegría! Bueno, pues, eh... Y Ania también. ¡Ah, eres Ania también! ¡Qué bien! Bueno, eh... Yo a la gente que te dice que no vas a poder, les llamo... Y la gente que te quita las ilusiones, pues, les llamo ladrones de sueños. Para mí son ladrones de sueños y ladrones de ilusiones. Yo tengo que comentar que yo he tenido mucha suerte. La verdad es que yo tuve el apoyo total y absoluto de mi marido, total y absoluto de mi familia y de mis sobrinas, de mis cuñados, de mis hermanos. Como os estoy contando que yo tenía muchísimo miedo a mirar fijamente a la cámara y tenía muchísimo miedo a hablar delante de la gente, Pues, eh... Lo que hice, lo que hice nada más lanzar, Francis te ayuda, fue enviar una carta a todos mis amigos, a todos mis familiares, a toda la gente que me rodeaba, pidiendo por favor que me criticaran lo que les parecía mal. Porque yo necesitaba, necesitaba mejorar y porque no sabía si lo estaba haciendo bien o lo estaba haciendo mal. Y antes de lanzar a las redes sociales y antes de empezar a promocionar Francis te ayuda, quería saber cómo lo estaba haciendo. Bueno, pues, fue, la verdad, muy bueno porque la gente fue muy sincera, no me hacían críticas destructivas. Cuando una crítica es desde el corazón, cuando te dicen, esto no lo hagas así, habla asá, aquí te estás equivocando, Pues, pues, son bienvenidas y yo las agradezco. Lo que no agradezco son las críticas malintencionadas, desde luego. Y por esa parte yo, pues, tuve muchísimo apoyo. Yo me acuerdo que Erika Zarate estaba siempre esperando que grabara mi vídeo y lo publicara y lo primero que hacía, la primera que me llamaba, me llamaba por teléfono, Francis. No puedes mirar para arriba porque parece que estés buscando la información en el cerebro. No puedes mirar a la derecha porque no sé qué. No puedes hacer, mmm, porque, bueno, me iba diciendo, y tienes que mover las manos y tal. Y a mí eso, pues, lejos de parecerme un inconveniente, pues, me gustaba porque así fui aprendiendo y así ahora puedo hablar delante de la gente, delante de una cámara, estoy mirando a la cámara fijamente. Y, bueno, pues, que busquéis apoyos en vuestro entorno. Si vuestra pareja, si vuestros padres y si vuestros amigos no lo entienden, apoyaros y rodearos de gente que sí que lo entienda, que ellos os podrán ayudar y os podrán decir los defectos que tenéis. Yo quería decir también que, aparte de vencer todas estas cosas y todos estos miedos y todas estas vergüenzas, yo emprendí con Raúl Díaz una empresa y, bueno, nos encontramos con muchas dificultades. Entonces, tuvimos momentos buenos, momentos malos, pero nos ayudó muchísimo a superar. A mí, en concreto, me ayudó a darme cuenta de que los negocios son los negocios y las amistades son las amistades, porque, pues, en mi caso yo pequé de muy ingenua, pensaba que todo el mundo era amigo y no todo el mundo es amigo. Aunque, aunque yo me quedo con lo bueno y me quedo con lo que... A ver, en los negocios hay gente buena también. Yo aquí tengo muchos ejemplos. Tengo el ejemplo de Erika, tengo el ejemplo de Raúl, tengo el ejemplo de Carmen Clérigues, de Dani, de José Zabaleta, que no sé si ha entrado hoy, no lo sé. Y, bueno, de José Luis Casado, porque él me ayuda, me ayuda compartiendo mi contenido y difundiéndolo por las redes sociales. Si no encontráis apoyos fuera, buscar la fuerza en vuestro interior, por supuesto, por supuesto, pero hay veces, hay veces que necesitas que desde fuera te digan las cosas que estás haciendo mal. Yo tengo una amiga, que es Sandra, que ella dice que no necesita palmeros que le hagan las palmas, que ya lo que necesita es gente que le diga dónde se está equivocando. Y por eso yo recomiendo que desde luego, José Luis, hay que buscar en tu interior las fuerzas, pero siempre acompañado es mucho mejor si estás con alguien que ir solo. Por eso, porque os vais apoyando, os vais diciendo lo que está bien, lo que está mal. Y ojo, ojo, porque yo aprendí que no todo el mundo en los negocios va con buena fe. Lo aprendimos Raúl y yo, por desgracia, pero también aprendimos que hay buena gente con la que se puede confiar. Bueno, y dicho esto, paso. Lo digo cuando los que te rodean pasan de ti o te critican y te dicen, eso busca un trabajo de verdad. Bueno, sí, la típica frase de lo que tienes que hacer es buscar un trabajo de verdad, porque, claro, ellos no entienden que estar delante del ordenador es un trabajo y que tu manera de promocionarte es a través de internet y no lo entienden. Y lo más duro de todo, porque bueno, si no te entienden tus padres, es lógico, la diferencia generacional siempre ha existido. Y que no te entiendan tus amigos, pues mira, tira que te va, pues cambias de amigos. Oye, si no te van, pues fuera. Pero cuando es tu pareja que no te entiende y no entiende nada y encima te está diciendo que lo que tienes que hacer es buscar algo que seguro lo que tienes que hacer es ir a una fábrica o busca trabajo, no sé, hace unas oposiciones, eso es lo triste, es muy triste porque acabas teniendo miedo a si realmente lo que estás haciendo está bien, está mal, pero mira, de verdad que yo lo pongo ahí. ¿Cómo he salido adelante? Con mucha ilusión, con mucha pasión, con mucha constancia y con mucho trabajo. Es de la única manera que yo te digo que para que los ladrones de sueños no te roben tu sueño, pues que tienes que estar muy enfocado y saber muy bien lo que quieres y con muchísima, muchísima ilusión. Y bueno, pues ya os pregunto, os pregunto, ¿por qué creéis que la gente intenta quitar la ilusión y quitar las ideas que tienes en la cabeza de emprender y hacer un nuevo negocio? ¿Por qué creéis vosotros que es? Ah, vale, Gladys. Por envidia, porque van a piñón fijo, porque son capaces de hacerlo ellos, porque no tienen iniciativa y las miras muy cortas por ignorancia, porque no se ven capaces, por miedo a lo desconocido, por miedo, no quieren que te vayan bien las cosas, porque no es capaz de que nosotros hacemos frances, porque ellos no son capaces, son... Sus miedos así se justifican. Justo, justo, estáis dando en el clavo, justo. Hay dos opciones, en las... Porque si te sales de lo establecido eres diferente a ellos y no les gusta. Sí, señor, por desconfianza, sí, señor. Todo lo que estáis diciendo es exacto, porque piensa que no puedes hacerlo en vez de preguntar cómo pueden hacerlo ellos. La gente no soporta la felicidad y el éxito ajeno, sí, Raúl. Es cierto, es cierto. Todo por inseguridad. Es cierto, es que estáis diciendo todo... Mira, por envidia. Yo había puesto algunas razones. Yo había puesto... Sí. Mira, yo había puesto por envidia, porque mucha gente no le gusta ver cómo otros tienen iniciativas, porque mucha gente no le gusta ver cómo otros tienen éxito y porque, por desgracia, desde pequeños te han enseñado a tener un trabajo y te han modelado la cabeza así y no puedes ver a los lados porque solo ves así. Y entonces, pues esta gente tiene preconcebido que tienes que ganar un sueldo y no entienden que tú quieras ser dueño de tu destino y no entienden que tus ilusiones tienes que desarrollarlas. Y bueno, pues yo la única receta... La única receta... Porque claro, tú te puedes alejar de tus amigos, pero de tu pareja o de tus padres es más complicado. Y la receta es muchísima ilusión. Enfocarte, enfocarte. Muchísima pasión, muchísima constancia y muchísimo trabajo. No... A ver, con pasión y con constancia sigues adelante y con trabajo. Ojo, es que es la única fórmula que yo encuentro. A ver, gracias Francis. Yo lo he sufrido en primera persona, pero ellos no han sido más fuertes y más tiempo humildes. Muchas veces logran derrotarte. También hay que ser fuerte, demente, claro. Por eso digo, en la otra diapositiva, por eso decía que hay que buscar apoyo, apoyos especializados. A veces es necesario buscar un coach que te vaya guiando y te vaya diciendo. A ver, si eso no te puede influir para que no consigas lo que quieres. Hombre, intenta la gente esta, intenta influir para que no lo consigas, desde luego. Y de alguna manera siempre te van rondando para que pienses que te están ayudando y en realidad no te ayudan. Lo que hacen es marearte la perdiz. Francis, Pinel Martínez, yo siento que tienes que sentir y meditar tu interior para que tu corazón te... Dice siempre lo que... Francis, Pinel, Martín, porque tienen miedo que seas Francis, Pinel. Miedos al cambio, sí, miedos al cambio. Sí, señor. Y como dice Sonia, tienes que ser impermeable. Tienes que ser impermeable. Yo os voy a decir, os voy a decir, y me da vergüenza, pero que yo he tenido mucha suerte. Yo he tenido mucha suerte, aparte de tener gente malintencionada que ha malmetido donde no debían, o tener gente malintencionada que te han hecho creer que eres sus amigos y después te han pegado la puñalada. Bueno, en los negocios es así, lo sabemos, pero también hay muy buena gente. Entonces, como dice Sonia, hay que ser impermeables y para eso hay que estar enfocados. Hay que tener ilusión, hay que tener pasión, hay que ser constantes y mucho trabajo. Si es que es la receta, no hay más. Has leído más, Francis, observa la puntuación. Hay dos opciones en la vida. Vivir mirando como los demás tiran del carro sin conocer jamás tu fuerza en ese intento o tirar con ellos y descubrir que eres uno más en la lucha por seguir adelante. Lo de tirar del carro es que a mí me suena... Lo de tirar del carro es que a mí no me gusta. A mí no me gusta tirar del carro porque me da la sensación de que soy un burro tirando del carro. Yo prefiero ir subida. O si tiro del carro, que sea mi carro, solo mío, y tiro yo de lo mío. Pero tirar del carro... Y bueno, tirar con otros del carro también porque así el camino en compañía siempre es mejor. Claro, claro. Ah, los que intentan... Bueno, es que no sé quién me habla porque como todos tenéis el mismo nombre... Pero bueno, que se entiende mejor el que está en tu misma situación te entiende muy bien. Ayunta de bueyes. Bueno, bueno. De nuestro carro, jaja, personal. Sí, hay veces. Y bueno, por ahí había gente que decía que había que pararse. Eso ya se lo dije, se lo pregunté. Ay, ¿cómo se llama la cuax que trajiste el otro día? ¿Cómo se llama? Y me acabó. Y me acabó. Yo le pregunté, ¿en ocasiones hay que pararte, observarte, ver lo que no te gusta y cambiarlo? Y a mi hijo, por supuestísimo que sí. Pues en ese momento estoy yo ahora. Estoy en pararme porque... Bueno, me han tenido que parar. Sí o sí me han tenido que parar. Y bueno, estoy en el momento de pararme. Estoy observándome. Y estoy viendo lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que quiero cambiar y lo que no quiero cambiar. Y creo que es muy importante eso. Francis Pimentel Martínez. Con alegría y apoyo a las personas que quieran que sean felices con su vida. A ver, por aquí me dicen observar la espontaneidad. Es observar el interior del ser humano, el tuyo. Efectivamente. Sí. Y pasamos a la siguiente diapositiva. Me está gustando porque estamos participando todos y todos estamos hablando y eso está guay. Eso está bien. Bueno. ¿Y cómo he conseguido desarrollar lo que me gusta? Pues cuando yo entré en el marketing por internet, entré en una empresa multinivel, yo no tenía ni idea de cómo hacer las cosas. Las hacía muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Bueno. Pero tuve que aprender y... A mí me gusta mucho estudiar. Y entonces no he parado de hacerlo. Y también tuve la suerte de tener un patrocinador que me ayudó mucho. Y yo es que... La verdad es que solo puedo dar gracias a la gente que me ha rodeado. Yo tengo que dar gracias... Es que hoy no pararía de darlas porque... Es que yo he tenido suerte. He tenido suerte de encontrarme con gente generosa. Me he encontrado con Erika, me he encontrado con Raúl Díaz, me he encontrado con Sandra Torrigeli y sobre todo el equipo vuestro. Vuestro equipo es fenomenal. Y Carmen Clérigues, bueno... Yo estoy encantada con ella. Y bueno, pues los conocimientos... Los conocimientos, las técnicas y las herramientas, pues las conseguí estudiando mucho. Y las conseguí... Las conseguí estudiando, leyendo muchísimo. Todo lo que caía y todo lo que continúa cayendo en mis manos, lo leo, lo estudio, haciendo muchísimos seminarios, haciendo muchísimos cursos presenciales y online. Y... Observar la espontaneidad es observar el interior del ser humano, el tuyo. No dejes nunca que la opinión de los demás aminore tus pasos en el trayecto hacia tu libertad personal. Aprende de las opiniones, no te encadenes a ellas. Eso es lo importante. Efectivamente, efectivamente. Aprende de las opiniones. Pues ya te digo que tengo una amiga, Sandra Torrigeli, que ella dice que no necesita palmeros que le hagan palmas. Ella quiere gente que sea crítica para así poder aprender. Y... Y... Bueno, pues eso. Aprender de las opiniones de la gente que te critica sanamente. Y... Y no... Desde luego no encadenarte. No encadenarte. Quedarte ahí enganchado a... Pues no miro a la cámara, fíjate. Y si me muevo así, fíjate. Y si me... No, es escucharlas, observarte. Y observándote... Con la observación viene el cambio. Observándote... Sin necesidad de que te reprimas, vas cambiando. Por lo menos en mi caso. Y... Y bueno, yo tengo que decir que... Que hay que estudiar mucho, muchísimo. Porque... Porque las técnicas van cambiando. Y las herramientas para promocionarnos van cambiando. Desde que yo empecé en internet, ahora... Ha cambiado muchísimo todo, muchísimo. Incluso la manera de promocionarte en las redes sociales ha cambiado drásticamente. Incluso en Google AdWords, que es los anuncios por clic, la forma de hacer los anuncios ha cambiado muchísimo. Google está cambiando el algoritmo de búsqueda constantemente. Y tienes que estar siempre al día. Y tienes que estar siempre al día. Pero es que da igual que no tengas un negocio por internet. Da igual que tengas una zapatería. Tienes que estar... Saber las últimas técnicas y las últimas herramientas que se están utilizando para comprar los últimos modelos de zapatos. O si tienes una tienda de ropa, tendrás que saber las últimas tendencias. Por eso tienes que estar estudiando constantemente. Es que yo he hablado aquí... Parecía como que estaba hablando solo para la gente que tiene negocios en internet. No, esto es para todos. Una persona que tiene una tienda de ropa tendrá que saber las últimas tendencias. Tendrá que saber los últimos hilos que se utilizan. Si son de seda, si son de algodón. Qué es lo mejor. Los tintes, los últimos tintes para que cuando laves la ropa no se destiña, por ejemplo. Un fontanero, que están constantemente saliendo nuevos productos. Y bueno, pues paso porque ya es la última. Y bueno, lo de los siguientes requisitos. La disciplina, la organización, la perseverancia, el trabajo. Pues os tengo que decir que yo también he tenido que buscar ayuda. Aquí las personas que me conocéis y habéis estado conmigo cara a cara. Sabéis que yo soy una persona muy inquieta. Soy muy nerviosa. Bueno, pues Raúl os lo puede decir porque me conoce mucho. Sonia Caldas también me conoce. Y Carmen Clérides creo que también me conoce un poco. No sé si hay alguien más que me conoce personalmente. Y yo me ocurre una cosa. Que cuando empiezo a tener mucho trabajo me saturo y empiezo a agobiarme, agobiarme, agobiarme. Y no puedo, de verdad, y me agobio. Y entonces, pues con ayuda, con ayuda de una Quads, y pues he aprendido a organizarme y a tener una disciplina. Os lo voy a enseñar, lo tengo aquí abajo. Que esto me está viniendo muy bien. Yo, no sé si se ve. ¿Se ve? ¿Se ve bien? No sé si se ve. Bueno. Esto es un planning semanal. Es un planning semanal. Y entonces yo, para no agobiarme, el domingo yo estaba súper agobiada de ver la cantidad de cosas que tenía que hacer el lunes. Pero agobiada que me moría del agobio. Y entonces cogí este planning y me puse a ver qué es lo que tengo que hacer. Y tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, esto, esto... Y lo llené todo. Dije, madre mía, no sé si voy a poder hacerlo. Pues bueno, yo me levanté de buena mañana, bueno, de buena mañana, a la hora que me desperté. Hice la primera cosa y la taché. Uf, y me dio una alegría. Hice la segunda cosa, la taché. Y bueno, cuando eran las 8 de la tarde, había tachado toda la lista. Y me sentí súper feliz porque había sido disciplinada, porque me había organizado. Y bueno, perseverancia, perseverancia es constancia. Tienes que ser constante en tu trabajo. Y tienes que, sin constancia, no llegas a ningún sitio. Y bueno, yo creo que son las claves para que los ladrones de sueños no te quiten las ideas que tienes. Y son las claves para seguir con tus sueños. Y vamos, es que nadie tiene derecho a robar las ilusiones. Y no dejes que te las quiten. No sé si os habéis dado cuenta, en las diapositivas, que la palabra trabajo la he repetido en tres diapositivas. Y es que hay que trabajar mucho. Es que hay que trabajar mucho. Y bueno, y otra cosa también quería deciros, es que los resultados no se obtienen enseguida. Esto es un proceso de poco a poco, poco a poco. Y las ganancias y la amortización de todo el esfuerzo, de todo el dinero que has invertido es a largo plazo. Es porque mucha gente se desespera porque quiere obtener resultados ya. Esto no es un empleo. Esto no es que a ti te contratan, has firmado un contrato y eres un asalariado. Y sabes que al mes siguiente vas a tener la nómina y te vas a ir a tu casa. No, esto te lo tienes que trabajar y el resultado es a largo plazo. Pero hay que tener mucha fe y muchas ganas. Y a ver, ¿qué más me ponéis por aquí? A ver, yo creo que la organización es muy importante. Pues si no la tienes, se te va el tiempo volando. Efectivamente, no os podéis imaginar ayer lo que me cundió el día. O sea, es que me cundió muchísimo. Yo estoy en estos momentos, bueno, pues aparte de administrando mi propia empresa, estoy administrando algunas empresas más. Y además, pues quería terminar ya y darle los últimos toques al libro que he escrito. Es la segunda versión de Mercadeo por Internet para principiantes. La he ampliado, he quitado cosas, he puesto cosas. Y bueno, hasta eso pude hacer ayer. Y bueno, es que hice un montón de cosas. Y todo, y todo, porque en este planning, es que no sé si se ve bien. A ver si de lejos se ve mejor. Hay una cosa que no os he dicho, hay una cosa que no os he dicho. Y es que yo he tenido muchos miedos, muchos, muchos. Pero para que Francis te ayuda a funcionar, tuve que dejarlos de lado y tuve que enfrentarme a ellos. Y sabéis lo que ocurre cuando tú te enfrentas a tu miedo, sabéis lo que ocurre, no ocurre nada. Los miedos están aquí, aquí. No ocurre nada. Yo tenía mucho miedo escénico, tenía mucho miedo de hablar delante de la gente, tenía mucho miedo de hablar delante de una cámara. Y no pasa nada, ahora estoy hablando y no me está pasando nada. Entonces, que los miedos no tienen razón de ser. Que los miedos lo único que hacen es paralizarnos y no dejarnos seguir adelante. Y no dejarnos conseguir nuestros objetivos. Y bueno, yo quiero daros las gracias a todos que estáis aquí. Y bueno, sobre todo a Raúl Díaz, porque sé que ha hecho un esfuerzo muy grande para estar hoy aquí. Y se lo agradezco muchísimo y con todo el corazón. Y bueno, pues que hemos trabajado juntos mucho, mucho, mucho. Y hemos aprendido mucho, mucho, mucho. Bueno, ya he terminado. ¿Tenéis preguntas? ¿Tienes preguntas? Vale. Eh, a ver. Eh, mi dolor de cabeza. Bueno. Muchas gracias. Gracias a ti, Francis. Ha sido muy interesante. Me encantó. Gracias, Jordi. Gracias. Te llaman loca, no te preocupes. Los locos son aquellos que además de la cordura alimentan la fantasía. Sin fantasía el mundo se volvería loco ante la realidad de su marcha, Ania. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Preguntas, por favor. Preguntas. Yo quiero haceros una pregunta a vosotros. Los que habéis tenido en vuestro entorno, con vuestra pareja, con vuestros padres y con vuestros amigos, el problema de que os han estado limitando y os han estado dando miedo y haciendo ver que lo que estabais haciendo era una tontería, ¿cómo lo estáis solucionando o cómo lo habéis solucionado? Ahora te contesto, no haciendo caso, muy bien. Lo que haces es seguir y seguir, apartándote de esas personas, con paciencia, aceptándote como soy. A mí sí me pasó y lo solucioné divorciándome. Si no me entiende y no me apoya, ¿para qué lo quiere a mi lado? Pues la verdad es que si la persona que está a tu lado no te acepta como eres, si la persona que está a tu lado no te entiende el trabajo que tienes, la verdad es que mala barraca. No lo he solucionado, creo que hasta que no genere ingresos buenos no se va a solucionar. Uf, vaya pregunta. Tienes que tomar la decisión de enfrentarte a tu círculo de confort a la gente que te quiere. Es duro Raúl, sí, muy duro, demostrándoles que soy feliz, haciendo lo que me gusta, efectivamente. Importante, aprobarte, no esperar que te aprueben los demás. Muy bien, muy bien, muy bien. Por aquí hay una pregunta, yo los ignoro simplemente. Muy bien, no vale la pena hacerles caso. Transformarse en tus pensamientos para estar mejor en la vida, pero en muchas cuestiones. Claro, claro, Francis Pimentel. La gente, cuando se encuentra muchas barreras y cuando ve que los suyos no le apoyan, tiende a tirar la toalla, pero muchas veces es porque realmente, pues porque hay miedo. Y el miedo les puede más que la pasión que tienen. Bien, mira, otra pregunta. Bueno, voy a contestar una pregunta que me han hecho por ahí, que me han preguntado cuál era mi mayor miedo. Mi mayor miedo, a ver, ¿dónde está esa pregunta? ¿Quién me la ha hecho? Ah, ¿cuál ha sido tu mayor miedo ante lo que haces? Mi mayor miedo ante lo que hago, lo he dicho, y no me da vergüenza decirlo. O sea, el miedo escénico. Y yo ahora estoy dando conferencias, estoy dando clases. Y bueno, yo tenía muchísimo miedo al vídeo y lo primero que hice fue hacer, cuando yo, cuando Francis te ayuda, todavía era un dominio, ni siquiera tenía un blog, ni tenía nada, eso no era un dominio. Yo lo primero que hice, ¡buah!, irme a hacer un vídeo. Ese era pánico escénico el que yo tenía, pero ahora lo he superado porque tuve que hacerlo pidiendo ayuda, claro. A ver, más cositas, más cositas. El miedo a que la gente me rechace y me tire por tierra. ¡Uf! Ese miedo lo tenemos muchos. El miedo al rechazo, tener en cuenta que somos seres sociales y el hecho de sentirnos desplazados o aislados duele, duele. Ah, bueno, bueno, ese, a ver. Voy a leer porque no sabéis lo que estoy leyendo. Por aquí me dicen, cuando demuestras los resultados todo es más fácil. Sí, es que yo estoy segura, estoy segura que toda esta gente que os está diciendo, no puedes, eso es una tontería, pues va ya chorrada, pues lo que tienes que ir es buscar trabajo en una fábrica, tal. Y estoy segura que el día que estéis ganando dinero, estoy segurísima, que os van a decir, ¿ves? Ya lo decía yo, si yo ya sabía que te ibas a triunfar, si sabía que te ibas a salir bien. Bueno, seguro, seguro que cuando ganéis mucho dinero, que ganaréis y estaréis ganando muchos ya. La gente os dirá eso, porque suele pasar. A ver, voy a ir, voy a ir, es que se va, por aquí había alguien que me estaba haciendo una pregunta. Vale, aquí, sin miedo, no, mi miedo más grande es la desmotivación. Encontrarme sola por la mañana y preguntarme, ¿ahora qué hago para dar a conocer mi negocio? Pues no tienes por qué tener miedo a eso, porque para eso estamos los expertos en marketing. Si de repente un día dices, ¿qué hago para dar a conocer mi negocio? Pues consulta, consulta, porque tienes que ir cambiando y tienes que ir modificando la estrategia, según la gente, cómo reacciona ante la manera de hacer tu promoción. Y sí es un miedo, el miedo a la desmotivación. Pero no te agobies, que hay mucha gente dedicada al marketing y te pueden ayudar. A ver, José Luis Casado, ¿hay que depender menos de la aprobación de los demás? Sí, sí, hay que depender menos de la aprobación de los demás, efectivamente. Pero somos seres sociales y somos seres que estamos, que vivimos, ¿cómo se llama? Gregarios. Y el hecho de que nos tiren de la manada duele. Y el estar solos y buscarte la vida duele. Entonces, ese es un miedo que, aunque después pases y digas, paso, y me da igual, pero eso duele. Y más cuando es gente muy allegada. A ver, Daniel, Francis, ¿qué ingredientes tienes para un proyecto para que tú lo elijas? ¿Qué ingredientes consideres que puede funcionar? ¿Qué ingredientes creo que debe tener un proyecto para que yo lo elija y que pueda funcionar? El ingrediente más importante, os lo he dicho antes, el ingrediente más importante es la pasión por ese negocio. O sea, cuando a mí me presentan un negocio y ese negocio, por mucho dinero que me vaya a dar, por mucho, por mucho dinero que me vaya a dar, si no me entra, no. Para mí el ingrediente principal es la pasión. La pasión es el ingrediente que me motiva, es mi motor. Pregúntate, pregúntate si ese proyecto tú lo harías sin cobrar. Pregúntate si ese proyecto lo harías y pagarías por el incurso. Cuando encuentras un proyecto así, tan, 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 pues entonces ese proyecto es el que tienes que elegir, desde luego. A ver, Belén de la Fuente, para mí el peor miedo no es despertarme mañana y seguir disfrutando de lo que hago. Al final de tu vida, el tesoro que dejarás tras de ti no serán las riquezas materiales que hayas conseguido, sino los beneficios que los que quedan habrán obtenido en tu entrega y el amor que quede. A ver si entiendo bien. Al final de tu vida, el tesoro que dejarás tras de ti no serán las riquezas materiales que hayas conseguido, efectivamente, sino los beneficios que los que quedan habrán conseguido de tu entrega y el amor que quede. Exacto. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ay, José Luis, José Luis Casado, dice, entonces dirán, qué suerte has tenido cuando hayas tenido éxito y cuando las cosas te vayan bien dirán, uy, qué suerte has tenido. Pero mientras tanto te enviaban a una fábrica a cobrar 700 euros, porque ahora ya ni se cobran mil, ya no eres ni mi leurista. Sí, ya lo decía yo, que no falte, por una cosa o por otra. Si me dicen eso, luego seguro que me voy a enojar. Pues sí, Francis te ayuda. Recuerdo, Ania, muchas gracias. La soledad del emprendedor. Pues, Raúl, depende de con quién, si estás solo, sí, la soledad del emprendedor. Pero, como ha dicho alguien por ahí, lo que tienes que hacer es juntarte con personas que estén haciendo lo mismo que tú y que te entiendan. Yo, en estos momentos, estoy rodeada de gente que está haciendo lo mismo que yo y me entienden y me encuentro muy a gusto. Lo que tienes que hacer es rodearte de esa gente. Hola, Fran, ¿qué tal? Muy bien. A ver, miedo, cuando los has perdido, miedo, cuando lo has perdido todo, no hay miedo, solo un camino y es ganar, efectivamente. Efectivamente, es, sí. La barrera más grande es el miedo al fracaso. Pues, fíjate, que yo te voy a decir una cosa. Yo conozco gente que lo que tiene miedo es al éxito. Tiene todos los ingredientes para ser exitoso. Tiene todos los ingredientes. Tiene la imaginación, tiene las posibilidades, tiene fuerza, tiene ganas y no funciona por miedo al éxito. O sea, no solo el miedo al fracaso hace que fracases. Es que yo lo he visto. A ver, sí, no siempre. No ser... No ser entendido ayuda. ¿No ser entendido ayuda? Bueno, yo es que he tenido la suerte de que me han entendido. Sí, de hecho, me ayudan mucho. Ahí está Carmen Ángeles y Lola Susana, que las veo por las redes sociales. Ya me animan. Gracias, Daniel. Sí, gracias. Carmen, cuando tú digas, cortamos, ¿eh? Nunca estuve en un multinivel, muchos me lo recomiendan para lograr un ingreso. ¿Lo recomiendas tú? A ver, a ti te apasiona, te gusta el negocio que te están ofreciendo. Pues sí, si te va a dar ganas, si vas a ganar dinero, sí. Sí, ¿por qué no? Tienes que hacer lo que te guste, lo que te apasione. Y si eso, encima, te da dinero, pues, vamos, encantados de la vida. Ah, Belén de la Fuente me dice, el que no se despertara... Vale, vale. Exacto. A veces no podemos tener pasión completa por un proyecto, pero sí por los resultados. Por ejemplo, no conozco muchas personas que les guste levantar pesas y sufrir en ese proceso, pero sí que les gusta tener un cuerpo 10. Yo creo que los resultados nos apasionan a todos. Tener dinero nos apasiona a todos, desde luego, pero yo siempre hablo desde mi experiencia. Yo necesito pasión en lo que hago. Bueno, es que yo soy muy apasionada y todo lo que hago tengo que hacerlo con pasión, si no, no me sirve. Alicia me dice, muchas gracias, Francis. Ahora, a enfrentarme a ese miedo escénico para seguir adelante con el proyecto que estoy preparando. Sí, señora, sí, señora. Y si necesitas algo, en Facebook me encuentras, me envías un mensaje privado y me preguntas lo que quieras, porque de eso sé yo mucho, de miedo escénico sé yo mucho. Así que, a ver, bien dicho Raúl, cuando dices miedo, cuando lo has perdido, el camino es ganar. Bueno, claro, evidentemente, es que es el único camino. Laura, muchas gracias, yo conozco a algunas personas que le tienen miedo al éxito. Sí, yo también. Gracias, José Luis. Cuando tú quieras, tranquilamente. Vale. Cortas el chat, contesto lo que hay aquí y ya nos vamos marchando para que no se haga muy tarde, porque como me dijiste que quería que fuera cortito, yo te he hecho caso y he hecho una conferencia cortita. ¿Vale? A ver, a ver, que a mí me encanta mi negocio. No hay fracaso si el resultado te llena de satisfacción. Aquello dulce y natural. Gracias por compartir tu locura. Por compartirte, Francis. ¿Sabéis lo que os digo? Hay otra cosa que os tengo que decir. Es decir, el miedo, el miedo a desnudarte por dentro, delante de la gente, yo también lo tengo. A mí si hubiera sido una conferencia de marketing, hubiera estado muchísimo más tranquila, más relajada. Pero el tener que desnudar tu alma y tener que desnudar tu ser y explicar tus miedos y tus vergüenzas, eso cuesta un poquito.